Muy buenas noches amigos de Última Hora. Llegó la sección esperada todos los miércoles. Cápsulas informativa y educativa con esta servidora Adilena Vallejo. Y hoy vamos a hablar de salud bucal. Tenemos a una invitada muy especial para mí independientemente. Estamos hablando de la doctora Karina Garreño de Dental Studio Clinic. Karina, muy buenas noches y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches Dilenia. Un placer estar con todos ustedes. Como bien dice Dilenia, hoy le traemos un tema un poquito interesante. Le vamos a hablar de salud bucal. Un placer estar con todos ustedes. Gracias. Doctora, de inmediato vamos a empezar con esas preguntas y esas inquietudes que tenemos mucho en casa. ¿En qué consiste la salud bucal? La salud bucal se podría decir que es la ausencia de enfermedades bucales. Por ejemplo, las enfermedades más comunes que tenemos ahora mismo en la boca son las caries dentales, la gingivitis y la periodontitis. Pero bien existen otras enfermedades. ¿Cómo son? Ustedes saben que existen las astas bucales que son, podría decirse, úlceras. También hay otras enfermedades como cáncer, hematomas o muchas otras enfermedades bucales. Pero la más frecuente es la caries dental y la periodontitis. Muy bien. ¿A partir de qué edad debemos de visitar a un especialista? Bueno, desde que empiezan a salir los dientes. Podría decirse que desde los, bueno, a partir del año. Porque algunos bebés empiezan a tener sus dientes en la boca a partir de los seis meses. Pero, sin embargo, ustedes saben que todas las madres deben de limpiar los dientes de los bebés. Y también la lengua. Es muy importante porque la lengua es como una alfombra que absorbe todo. Y es muy importante que lo pasen, que lo limpien con una gacita envuelta en un dedo. Empiecen a limpiar la boca del bebé. Empiecen a quitarle todo lo que es la placa blanda que se adhiere alrededor de los dientes. Ustedes envuelven una gacita limpia alrededor de su dedo. Ya limpio, por favor. Y lo pasan alrededor de los dientes de leche que ya han empezado a erupcionar. Es muy importante porque existe lo que se llama caries de biberón, que es producto del azúcar que deja la lactosa y la leche en la boca. Y se producen muchísimas caries por esa razón. Muy interesante la explicación. Usted sabe, doctora, que en este país regularmente tendemos ir a un dentista o a un odontólogo cuando por lo regular tenemos problemas o con alguna pieza bucal. ¿Cuáles son los recursos necesarios para uno mantener una higiene bucal como este video? Bueno, pues primero que todo, señores, es sumamente importante el cepillado diario. O sea, hay que cepillarse mínimo tres veces al día o después de cada comida. Pasarse sumamente bien el hilo dental. Si ustedes no tienen idea de cómo hacerlo, como muchos pacientes me dicen en el consultorio, doctora, yo no me sé pasar el hilo. Bueno, pero si usted no sabe, aquí estamos nosotros los odontólogos que somos los encargados de enseñarle. Además, también tenemos el internet. En el internet aparece de todo. Ahí está la forma de pasarse el hilo correctamente. Y la práctica hacia el maestro. Claro, como bien es cierto que usted no se lo sabe pasar en un principio, pero luego ya usted aprende consecuentemente. A medida que se lo va pasando todos los días. Claro que sí. Dice que la práctica hacia el monje. Doctor, existen diversas enfermedades bucales. A inicio usted mencionó alguna. A ver si nos mencionas algunas enfermedades más comunes. Bueno, la más común, la más común que tenemos ahora mismo es la caries dental. Por lo general, cada, cada ser humano, señores, en una etapa de su vida tiene una caries. Como mínimo una. Pero es muy raro que una persona esté libre de caries. Es la enfermedad más común del mundo, de hecho, la caries dental. En segundo lugar tenemos la gingivitis, que es la inflamación de la encía. Y en tercer lugar tenemos la periodontitis. También es muy común ver unas ulceritas que se producen en la boca. Y eso es producto del estrés que tenemos en nuestra sociedad actual. El estrés produce esas aftas bucales, que son como unas ulceritas dolorosas, que molestan muchísimo y desaparecen solas. También otra enfermedad que podemos ver son los herpes, que son sumamente incómodos. Por lo general, salen alrededor del labio, fuera de la boca, por lo que la persona se siente un poquito incómoda, porque se ve. Se ve desde afuera y afecta un poquito la estética. Aparte de que duele también. Esa es otra de las enfermedades más comunes que tenemos actualmente en odontología. ¿Existe alguna enfermedad bucal que pueda provocar una muerte o algún...? Por supuesto que sí, existen. Pero no como una enfermedad bucal en sí, sino consecuentemente de esto. Por ejemplo, si usted tiene un dolor de muelas, por así decirlo, y no se lo atiende, esa infección puede pasar ya a afectar un hueso de la cara y puede llevar a la muerte si usted no se medica, si usted no se trata esa enfermedad. Todo puede pasar a un estado crónico cuando nosotros no nos atendemos como es debido. Así es. Muy interesante. Ya saben, amigo, atenderse. Doctora, ya el tiempo es cortito en televisión, como todos sabemos. Quisiera que nos diera algunas recomendaciones finales a la familia, a los televidentes. Claro que sí. Principalmente visitar al odontólogo cada seis meses. Ustedes saben que es sumamente importante cepillarse tres veces al día, usar el hilo dental como es debido. Eso es muy, muy importante. Y ustedes saben que yo estoy aquí a su servicio. Estoy ubicada en la calle Juan 23, número 180, con el teléfono 829-994-0384. Repita el número, doctora, por favor. Así es. Es el 829-994-0384. A sus órdenes estoy ahí para lo que usted necesite y cualquier pregunta que usted también quiera hacerme, estoy a su disposición. Buenas noches y gracias, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros fue más que un placer engalanar este estudio. Ya ustedes saben, amigo, hay que cuidarse para evitar todas esas enfermedades que la doctora acabó de mencionar. Y sigan en sintonía, que hay más noticias. Será hasta la próxima entrega. Se despide de ustedes. Dilinia Vallejo. Adiós. 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 Gracias.